Y vamos a ingresar a la oficina que es bastante grande. Aquí tiene un recibidor, aquí tiene un segundo ambiente, un tercer ambiente. Aquí hay un, bueno, un solario con un espacio para lavar. Aquí tiene su baño. Y al final tenemos el último ambiente. Entonces es una oficina bastante grande. Con buena iluminación. Y excelente ubicación. Gracias. Gracias. Gracias.